En realidad, este proyecto tiene el objetivo de poder tener más metros cuadrados construidos, lo cual nos va a permitir mejorar y superar día a día la etapa de retorno que estamos haciendo hacia la presencialidad, como así también tener la posibilidad de nuevos ingresos. Como dijo muy bien Cliserio y también Horacio, esto no lo hizo una sola persona, hacer un proyecto tan impecable, para que haya podido ser aprobado tan rápido, ahí están las manos de mucha gente, y bueno, yo sé que ellos no lo van a decir, así que se los voy a contar yo. Aquí trabajó un grupo de gente muy importante, entre ellos Darito Bergüel, que es un colaborador dinosaurio del CET, porque ya desde que el CET es CET, él es parte nuestro, también colaboró en nuestro presidente, Cliserio Cola, el estudio de Eduardo Vera, a través de María Elena, que ella es infinitamente incondicional para ayudarnos a hacer los números y los presupuestos, y por supuesto, parte de nuestro equipo de profesionales, entre ellos Gabriela Storani, Andrea Jorge, Guillermo Beltrán y Lucrecia, que Lucrecia también, ella nos ayuda en toda la parte de diagramación y belleza gráfica de los proyectos. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Horacio, que Horacio es nuestro arquitecto desde que el CET es CET, y que realmente él trabaja acorde a todos los requisitos que los instructivos precisan y necesitan. A mí me toca presentar el proyecto, ya desde siempre venimos trabajando con todo el equipo en lo que es obra y ampliación de la institución, y el proyecto en sí lo que comprende es la terminación del Salón de Usos Múltiples, en lo que era parte del edificio de La Pileta, y un sector nuevo que se construirá acá, en este lugar donde estamos ahora, que comprende salas de abordaje, baños para discapacitados, y la conexión a través de la galería, que en este momento es galería abierta, se va a cerrar para poder acceder a la zona de talleres. La sala comprende el proyecto tres salas de abordaje, dos baños para discapacitados, con conexión desde el Zoom, a través de la galería, a los talleres productivos, que ya en este momento también cuentan con baños adaptados y cocina. Gracias a este subsidio vamos a poder seguir ampliando la institución, y bueno, una vez que terminemos con esto, ya empezaremos con otro proyecto de ampliación para la institución. Así que bueno, cuando se pueda, empezamos a construir.